¡Sacerdotes de los templos católicos de la capital comenzaron a dar recomendaciones de protección civil a los feligreses! Se busca dar seguridad a los asistentes a las misas en caso de un sismo como los que recientemente se han registrado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que el número de víctimas de feminicidio en menores de edad aumentó 72%. Oaxaca se ubicó en la novena posición nacional con 29 casos. Maestros de las escuelas normales del Estado deberán reiniciar clases desde hoy en los 11 planteles. Tras una semana de protestas, acordaron con el IEPO revisar la entrega de pagos y estímulos pendientes del 2014 al 2016. Integrantes del Este Guapo recibieron este lunes la validez de la huelga que iniciaron el 1 de febrero. El líder sindical dijo que ahora están a la espera de que la rectoría atienda las demandas de sus 1.700 agremiados. El sector salud en Oaxaca anunció que bajo el lema Crea un futuro sin cáncer. El momento de actualizar ahora realizará jornadas de detección de este mal. Instalarán módulos de atención en las seis jurisdicciones sanitarias para identificar a personas con esta enfermedad. La exdirectora de la Escuela de Economía de la Guapo lamentó que el desarrollo que presume el INEQI en Oaxaca no refleje mejores condiciones de vida en la población. Luz Ramos Soto dijo que la inversión extranjera sí creció, pero no redujo la pobreza. El profesor ismeño que había sido reportado como desaparecido el 26 de enero fue encontrado sin vida en la comunidad de Chibaniza. Al profesor se lo llevaron sujetos desconocidos sin que se supiera si pidieron un rescate por él. Tres policías municipales de Simatlán de Álvarez fueron golpeados y desarmados cuando intentaron detener a personas que estaban tomando alcohol en la vía pública. De las tres armas de cargo que les quitaron, solo les devolvieron una. La Secretaría de Cultura y el Comité de Autenticidad de la Guelaguetza se reunieron con directores de las delegaciones. A partir del 15 de febrero comenzarán las visitas a las delegaciones para que se defina su lugar en la Guelaguetza. Y en la ciudad deportiva, Oaxaca será sede del Torneo Nacional de Alto Rendimiento de Squash del 14 al 17 de febrero. La justa será selectiva rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima en Perú a disputarse en julio de este año.